Usted ha dejado aquí, Dr. López-Gatell, una constancia de las tres I's que le caracterizan, tres letras I, ignorancia, incompetencia, ideología. Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego. ¿Me permite, por favor? A ver, no me voy a hacer. 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 A ver, a la cadera. A la cadera.